Gracias Ángel, feliz noche, nos quedamos entonces con esas imágenes. Por ahora vamos a cambiar de tema. En Bogotá se producen más de mil toneladas de residuos peligrosos o especiales al año. Es por esta razón que la Secretaría de Ambiente realiza la Eco Reciclatón. Esta es una jornada enfocada en que los establecimientos comerciales y entidades dispongan y aprovechen correctamente de este tipo de basuras. La Secretaría de Ambiente busca con estas jornadas que residuos como computadores y televisores o esos que son considerados como peligrosos lleguen de la mejor forma al relleno sanitario. La Eco Reciclatón son campañas que hacemos a lo largo del año con el fin de concientizar al ciudadano sobre la entrega responsable de este tipo de residuos. Un grupo de profesionales se encarga de recibir los residuos especiales, de separarlos y de seleccionar la basura aprovechable. No todo va para disposición de residuo peligroso, sino gran parte de estos componentes se puede reciclar. Están las pantallas de los computadores, teclados, mouse, es lo que más nos llega. En el primer día de la Eco Reciclatón, los resultados superaron las expectativas. La meta este año es lógicamente superar esa cifra y este año ya en la jornada del día de hoy, en la mañana, ya llevamos una recolección de tres toneladas de residuos aproximadamente. En las últimas dos versiones de la Eco Reciclatón participaron más de 300 empresas que entregaron casi 100 toneladas de residuos peligrosos. ¡Gracias!